o si que tal cunha de castillo frio saca soy de suede gamer que es esto dice proporciona héroes o piedra de alma en fin me estaba distrayendo que tal acá soy de suede gamer trayéndoles un nuevo vídeo verán resulta ser que tengo acá estas monedas de evento que son las mismas que están entregando acá este pack que trae el h y dije no pero está barato el héroe pero los demás complementos que traen no me sirven y vi estas monedas de evento y dije pero yo tengo esas monedas para que las voy a juntar más y me acordé que hace un rato en la tarde había visto había visto digo el evento de rueda del suerte deberá ser rueda de la suerte y nos dice que vamos a ganar una moneda del evento por cada 1400 gemas compradas pero yo ya tenía un par de monedas las ingresé y efectivamente puedo ir agregando monedas y me di cuenta que acá está dache yo no tengo este héroe me van a disculpar la voz pero aquí ya son las tres y media de la mañana así que y estoy desvelado y nos quedan 49 minutos del evento y aparte de eso que tenemos acá el emblema de impieto furioso lo cual está buenísimo también tenemos como talento limpio de furioso entre otras cosillas esta es la skin de miguel que me llamó la atención y dije voy a probar esas monedas ya que este evento no lo he hecho hace rato se los voy a mostrar a la gran comunidad de castillo furioso y nos vamos a ir uno a uno vamos a ir probando la suerte a ver que nos ha dado aquí un poco de basura fragmento en su momento los fragmentos que fueron tan tan desviados nuevamente fragmento y ahora vamos a ver ahora me dio insignia vamos a agregar tu 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 9 y vamos acá de nuevo vamos a ver qué tal nos va la suerte acá nos dieron una bolsa de mascota level 2 y nos pueden salir de esas mascotillas según esto vamos a ver si se aproxima a algún premio decente o algo vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal de nuevo la misma bolsa acá acá te quiero wey acá te quiero vamos a ver si efectivamente esto tiene algo de suerte y acá ahora podemos desbloquear este cofrecito porque ya hemos tirado más de 5 y nos dio 10 cofre de refrescar talento y supuestamente si hacemos digamos que a las 10 nos va a dar runa de talento nivel 9 10 con 20 serían 160 piezas de 16 piezas de pirata con 85 o 2000 cristal apex eso está bastante bueno y con 50 no da es valín claramente no voy a tener ese valín ni tampoco voy a tener un dash ahí caímos ojo al ladito 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 de las en la esencia de maestro de baba 1 vamos a abrir acá el cofrecito vamos vamos por su otra vez vamos vamos aún suerte un 24% dice creo que te va a ir aumentando la suerte a menudo que vas a tirando más y más vamos al buzón vamos al buzón vamos a recoger todo y están los premios que llevamos hasta el momento realmente es poquito quiero ver estas bolsas de de fragmento vamos a ver vamos a ver Gracias. Gracias. De touch. También tenemos piedra kármica nivel 4. Me hace falta una piedrita. Estaría bonito. A ver si sacamos una piedrita del nivel 4 para poder subir mi dinero al nivel 13. Un dinero que tengo, listo. Para poder subir Y ya le subió el destino A nivel 59 Y lo podríamos mostrar en cámara Pero Como va la suerte hoy en día No nos sale absolutamente Nada Tenemos las 160 piezas Y damos 19 Gracias Y como por arte de magia Tenemos 15 A moneditas más de evento Por la sencilla razón de que Necesito hacer Y ya estoy cerca Estoy cerca de poder Abrir los 35 cofres Y ganarme los 2000 cristal apex Y a la final Es si como me fuese a A aumentar la suerte Quizás Al pasar el 50% Y quizás no saquemos Algún héroe Que realmente nos ayude Vamos a ver Quiero los cristales apex Esa es la verdad De todo esto Ahora estamos con un 52% de probabilidad Vamos a ver si Ahora ya Con este 52% Nos acercamos un poco más Pero que Basura Realmente Este elemento Se está transformando En una Basura Nos quedan 8 tiradas Y aún nos sacamos Realmente Algo que nos haga gritar Bing Piedra kármica Level 4 Por lo menos Una piedra kármica Ya con eso Quedo Quedo feliz Me voy a hacer Tutto feliz Y se me quita el insomnio Por favor Oh Se ha acercado Nos ha dado Una bolsa primaria Level 8 ¿Qué tal? ¿Y esto qué es lo que trae? Bien Algo es algo Algo es algo No nos quejemos Por favor Vamos a cruzar los dedos Yo no sé Lo que va a estar A continuación Y ustedes Ahí está Vamos a abrir Los 35 Cofrecitos Esto era Por lo menos Ya me llevo Un premio de consuelo Cuando tengan entendido Que ya tenía juntado Una cantidad de moneda De pequeños packs Y cosas que voy comprando Muy a lo lejos Yo ya no compro gemas Como antes Claramente Eh El juego se ha vuelto Demasiado Pay to win Demasiado Espantosamente Pay to win No todas las visas Pesan lo mismo Y como no existe Un tema De un emparejamiento Claro Eh Ya no dan ganas De poder meterle A cash Como uno estaba Acostumbrado a hacerlo Así que Vamos a llegar Al final Al final Al final Del evento Y me voy a ir Sin la piedra Kármica Que necesitaba Y claramente Tampoco Me voy a irme Sin Dach Y Nos vamos a la Última tirada De la noche Y No ha pasado Absolutamente Nada Esto ha sido El evento Que IgG Nos trajo Ustedes Vieron La cantidad La cantidad De intentos Que hice Tampoco Voy a llegar A Svalin Así que Comunidad Este es El famosísimo Evento Que Rueda Del Suerte Ni siquiera Dice Rueda De la Suerte Sino Rueda Del Suerte Ha sido Un fiasco ¿Qué les puedo Decir? Les voy a dejar Un mensaje A continuación Ahora que ya Les he mostrado El evento Que Ni siquiera Quiero seguir Opinando El evento La verdad Estoy Molestísimo Muy 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 Molesto La verdad Es Un fraude Un fraude Un fraude ¿Qué les puedo Hacer? Voy a A Bien Les voy a dejar Un Un mensajillo Mientras Nos gastamos Esto acá Para ustedes Muchos líderes De grandes Alianzas Top Medias Se han Reunido Clash Porque Les vamos A presentar A través De los Diversos Canales De los Youtubers Del servidor Español Team36 Que se había Retirado Globa Serva Reunió Un fuerza Y energía Solamente Para Presentar Esto Para ustedes Poyete Un Nuevo Youtuber Que Está Bastante Bueno Con el Material Que está Presentando En su Canal Fran29 Que Fue Golpeó La Mesa Y Mandó A La Mierda Y Fije A Su Manera Diciendo De Que Él Es Del Pueblo Él Es De La Gente Él Es Un Jugador Y No Les Interesa Hacer Cosas Para Recibir Bonificación Alguna Para Un Detalles Y Soy De Gamer Que Les Habla Nos Vamos A Entregar A Ustedes Un Listado Una Información En un Par De Días Muy Importante Que Son Todas Las Propuestas Absolutamente Todas Las Propuestas Que Necesitamos Para Poder Cambiar El Juego Y Espero Contar Con El Apoyo Absolutamente De Todo De Toda La Comunidad De Castillo Furioso Porque Esto No Es Menor Lo Que Va A Suceder Con Toda La Comunidad Insisto Espero Poder Contar Con Absolutamente El Apoyo De Toda La Comunidad Si Algún Líder Si Quiere Unir A Esta Propuesta Si Tiene Alguna Idea Si Quiere Comentar Si Quiere Decir Algo Por 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 Favor Les Voy A Decir Y Deje El Comentario Acá En El Video Porque El Grupo Que Tenemos Los Van A Contactar Para Que Tomen Su Whatsapp Y Les Contemos En Detalle Las Propuestas Que Ya Tenemos Así Que Gracias Estamos Haciendo Algo Por Ustedes Por Ustedes O El Juego Mejora Para Todos O El Juego No Mejora Para Nadie Así De Esto No Son Amenazas Esto Es Una Propuesta Seria Argumentada Bien Redactada Expresada En El Mejor De El Tomo En Voz De Todos Ustedes Porque Ya No Jugamos Por Jugar Prácticamente El Juego Lo Sostiene En Mitad De Estos Cinco Años Que Llevamos Jugando Así Que Clases Nos Veremos En Un Nuevo Y Emocionante Vídeo Y Antes De Eso No Hagan Más Este Evento Por Favor Acá En Soy The Gamer N S